El objetivo es que las gallinas estén en buenas condiciones, estén libres, coman un producto natural que es maíz, que son grano, pipas, restos de huertas que hay por la zona, etc. Y el resultado está siendo que de gallinas que son de razas autóctonas, no gallinas ponedoras, pues estamos teniendo una producción de huevos que se está notando y que el sector está viendo que son más sabrosos y que se nota. Entonces al final es un producto de un coste superior al que podemos tener en un supermercado, pero de unas características totalmente diferentes.